Bien, está todo listo, todo preparado, arranca el fútbol en la 95, lo que dure. El espectáculo del fútbol está por comenzar. Vas a vivir los primeros 45 minutos de Deportivo Verlo, Defensa y Justicia, con los relatos de Fernando Castillo Díaz y todo el equipo de pasión en ascenso. Movido Defensa y Justicia, señores, la saca Lucas Valdemarín metiendo un largo pelotazo que queda en poder de Armani, que con el pie obligado la tiene que mandar al lateral. Hay saque de manos para Defensa y Justicia en el arranque del partido. Fernando, te patearon el cable, no sé si nos estás escuchando bien. Hay lateral que tiene que hacer defensa a primeros instantes de este partido, que esperemos, dure bastante por lo menos. La tiene Manquez, Manquez va a ser efectivo este saque de manos, la va a poner contra el área de Deportivo Verlo. Muchísima agua en el terreno de juego. Pogón Samarca de cabeza, tira la pelota para que peine por allí. El jugador Matías Roldán. El jugador Matías Roldán va con la 7 y Cipriani con la O. Sí, sí, sí. Un río bárbaro. El que se hace a veces los planilleros de Deportivo Verlo. Ya lo hemos dicho. Sí. Sí, 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 sí. Te da un jugador más que te roba la pelota por un momento, cuando la querés llevar, ¿no? Hacés dos pasos y el charco que te la saca. Ahí tiró. Mirá el paraguas que metió de la ría. Mirá unas sombrillas libres. Mirá, me conoce de él, por favor. Ahí está. Ahí tiró libre, 4 y medio del primer tiempo. Deportivo Verlo a buscar de arriba. Vendrá el envío de Pajón. La mete contra el área. Entra Cipriani. Viene el centro para el negro delgado. Para Gabi Ferro. Cabeció uno de defensa. La mete mediana al área. Pelea por la pelota a Cipriani. Le quedó para la derecha. Sacó un remate. Mordido, cualquier lado se pierde la pelota en la izquierda. El jugador Mauricio Almada. Allí está Almada. Almada mandó la pelota para Matías Roldán. Arranca Roldán por la izquierda. Siempre Matías. Mete centro por lo bajo. Entró Barreiro. La tiene Barreiro. Puerta de área. Enganchó. Escapó que bien. Se metió hasta el fondo. Pero lo cerró justo Manquez. Llegando la pelota al costado. El lateral la había hecho bien Barreiro. La empezó Árvaro. La pone arriba. El valor lo devuelve. Matías Roldán no puede mediar. La tiraba. Valdemarina al área. Entró Juan Martín. Encabecía toda Juan Martín. El valor lo saca a Gaby Ferro. Le queda el 7. Estoy hablando de Canué. Canué mandó centro al área. Vuelve Mauro Pajor. Almada que traba. Salga Armani. En el barro. En el medio del barro. Se queda con la pelota Franco. En la estación de servicio de Manuel José Gutiérrez. ¿Qué le pasa Felipe? ¿Con quién habla? ¿Qué dice? Todo se quita. No se quiere ir a mojar. ¿Con quién se lo puede? Con parte del cuerpo técnico. Me van a mandarme a calentar. Tiro libre para Deportivo Verlo. Le pega la pelota a Gaby Ferro. El quedó corso. El remate de Gaby. Otra vez devuelve. Uy Ferro con lo justo. Ganó. Se la lleva por la derecha Gabriel Ferro. Levanta como puede. La pelota cae en poder de Melian. Melian que va tirando la larga. Marro de Silva. Que de Silva. El espectáculo del fútbol está por comenzar. Vas a vivir los primeros 45 minutos de Deportivo Merlo. Esportivo italiano. Con los relatos de Fernando Castillo Díaz y todo el equipo de Pasión en ascenso. Muy buena italiana señores. Para poner en marcha los primeros 45 minutos. Así está el árbitro Mariano González. Que viene hasta acá abajo para ver que esté todo ok. La orden ahora sí del juez principal del partido. Ahora sí se hace una cábala. Se le está la mano. No sé qué es lo que hace. Y en marcha el partido. La pelota la va sacando Britos. La regala. Ya en el arranque italiano. Le cae en el pecho el gaucho Almada. Domina del pecho y sale jugando hacia adelante uno de los mejores jugadores del otro día viernes. Frente al boys. La pelota pasa por Pogonza. Pogonza viene abriendo para Gabriel Ferro. El cerro que toca al medio para Pogonza. Pogonza puso la pelota. Se mueve la derecha para Secafien. Secafien chica el balón. La tiene contra la banda de César Apellicista. Después Britos la saca. 45 minutos van a cumplir 46 cuando le peguen al final Merlo. Y va Pogon. Se ve Mauro Pogon. Obviamente que cuando se va a la hidroelos y todo lo va a reír. ¡Vamos Mauro! A las 5-5. Faltan 5 para la... Merlo tiene la chance de gritar en primero. Pierna derecha va Mauro Pogon. ¡Pogon! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cáfien! de derecho al otro lado con arquero del italiano 46 minutos de este primer tiempo cuando se podía la primera mitad cuando el partido era borrón el partido mal bueno ya no era afuera nos vamos ufff se escuché Dani eh el pati chiquito es para... el encierro automático Daniel cuando baje le va a pedir los hatis grandes ustedes presen al chiquito y ya están todos conectados así que igual es el partido que está de acá en el micrófono la primera salida será nadie después liberar de todas las previas hasta abajo para buscar ropa y esas cosas Dani, cosa Kiko Kiko, cuéntamelo vos si, si, si porque es el imperio porque es el que está buscando dentro del baño Kiko, que es el interés calco ¿Qué tal? ¿Cómo les va? muy pero muy buenas noches el gusto en saludarlos aquí estamos nuevamente por la 90.5 el horario habitual de la tira diaria de pasión en ascenso en este caso no hay tira diaria hay transmisión de partido hoy por la primera vez nacional juega el deportivo Merlo de visitante en Vicente López frente a Platense un partido clave en esta primera vez nacional en esta 35ª jornada que tiene a un deportivo y a un platense peleando por los puestos de abajo por la permanencia Platense un poco más complicado que el depo Platense con serio riesgo al descenso a la vía metropolitana el partido Merlo matemáticamente también tiene esa posibilidad de descender en forma directa pero también tiene la chance de jugar la promoción interior la posibilidad más de no descender o inclusive de salverse de todo bueno ¡Princería marca de estos tradiciones al justo doctor Ignacio Arieta, 1999, esquina Villegas! ¡Princería! 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 ¡Gracias por ver el video!